Vamos a fluir ya Viene la manta Golpe como yo vivo, dudo que vivan Si empiezo a mencionarlo puede ser que ellos revivan No tengo oponente, a mi nadie me derriba Y de arriba me están jalando par de lo duro pa' que yo le escriba Los tigres picantes improviso así Porque Dios los quiso, yo cojo los beat Estoy aquí, manito, a tu carrera le doy fin Estoy con el maestro en Kiss, el maestro Anthony Quinn Con par de tiros en la recámara Grabándome ahora mismo hay como una, dos, tres, cuatro, cinco cámaras Todo el mundo quiere foto con el loco Todo el mundo anda conmigo como si me saque el loto Le llega que yo soy millonario como si me saque el loto Porque yo soy un sicario temerario de lo verso Con nadie aquí yo converso Rapeando soy el chanteo maduro que hay en el universo Ni siquiera en el país, me está entendiendo Tú le estás llegando a todo lo que la manta a ti te está diciendo Que improvisando no me dan por los tobillos Ahora son cromos, mami chula y antes eran mujeres grillos Porque estoy picante, estoy picante Antes yo estaba atrás pero ahora estoy adelante Pero seguimos positivos y si hay un billing Tú lo que tienes que entrar y darle play a tu chilling Que eso es lo nuevo, eso es lo nuevo No me haga decirte una mala palabra desde luego Porque estoy con Anthony Quinn, el maestro Y mírame los pies que tengo puesto Jordan Retro Nunca le bajo, nunca le bajo Monto dembow firme, también dembow con grajo Nosotros hacemos rap track, hacemos la melcocha Improvisamos manito, que aquí somos otra cosa Nosotros tenemos el verdadero piquete, tengo el fuete La cotorra que te ríe, dime peterete ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dame lu, no tiene arete Y así dice que es un tigre, manito y loco y este Dame lu, tú estás atrás A mí me dicen la manta, la manta tatá Yo no ando ratatá, yo te doy ratatá Porque yo soy ratatá, no me hable de ratatá ¿Qué ratatá de qué? Ratatá soy yo La manta tatatatatá, a usted lo mató ¿Te acuerdas cómo fue que se pegó? A usted se le olvidó Que ahí arriba a mí nadie nunca a mí me bajó Sigo firme porque estoy aquí Con los pies encima de la tierra Por eso que cojo el beat Le está llegando Yo estoy clean, yo no brego con nada de eso Pa' yo llegar aquí, maestro, eso fue un proceso Pa' yo poder estar aquí esta tarde Poder tirarle a usted de la lírica Y la cotorra aquí que arde Le está llegando Guay Entonces aprende con tiempo Más o menos 12 años como tempo La condena que hizo Rapeando a cualquiera yo le doy piso Ahora ando un teniduro Antes yo andaba en calizo Tengo mujer de pelo lacio Mujer de peliorrizo Cuidado compay que rapeando fácil yo te doy piso ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! No me voy maestro ninguna ¡Bálvaro! 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 Gracias, gracias la manta